Vivimos en una época de intensos cambios y no podemos ser inferiores a los retos que tenemos ante el conjunto social. Entre ellos también está el reto de la salud pública, ahora reducida al hallazgo de una vacuna con la cual pretenden tratar con paños de agua tibia una crisis que es social y que para ser superada a cabalidad y que no vuelva a presentarse debe romper totalmente con el modelo que la propició. Los interrogantes desprendidos del afanado descubrimiento de una u otra vacuna no son casuales. Veamos la nota preparada sobre este particular. Interrogantes y dilemas de una vacuna que no resuelve lo fundamental. Al igual que durante la gripe española de 1918, la segunda ola del COVID-19 llegó sin previo aviso. Las cifras de contagio y mortandad en el mundo ya transgreden las de abril, cuando la pandemia, como se creía entonces, mostraba su rostro más severo. Las explicaciones convencionales de esa narrativa que podríamos llamar la epidemiología política, una pseudociencia probablemente más inexacta que la astrología, se han reducido a eso, convenciones que obligan a las retóricas políticas y que definen arbitrariamente esperanzas individuales. Y a estas alturas, nadie parece contar con otro argumento. Con un aire de desánimo, el doctor Alan Benoit, integrante de la Comisión de Medicina Social Europea, optó recientemente por un receso de realismo. La verdad es que sabemos muy poco de este virus y de ese poco no se desprende lo suficiente para combatirlo con eficacia. Y lamentó la politización de la pandemia, con sus efectos de falsas esperanzas en una resolución pronta de la misma, seguidas de desánimo por la creciente del contagio, como también lamentó la voracidad de las industrias farmacéuticas por hacerse de uno de los negocios más cuantiosos del siglo XXI. Negocio seguido de una respectiva competencia, que ha inhabilitado todos los intentos de cooperación científica internacional. Es como la fiebre del oro, expresa Benson. Cada gambusino se va al río por sí solo. La diferencia es que en este río del Big Pharma pesca a manos llenas. Sabemos por lo pronto que la pandemia tiene una demografía de expansión muy singular. Una cifra importante para definirla, al menos para la estrategia de vacunación, no es el número de contagios ni el de defunciones en general, sino el coeficiente de morbilidad. Si, por ejemplo, se toma esa unidad sobre la base de un millón de habitantes, los países más afectados son un grupo específico de naciones occidentales. Italia es la que muestra la situación más precaria. Su coeficiente es de 0.03. Le sigue España 1.009. Después Reino Unido 0.955, etc. En esta escala, Estados Unidos ocuparía el noveno lugar de mayor afectación y México el lugar 14, un panorama muy distinto al que arrojan las estrepitosas y politizadas cifras de números absolutos. ¿Han servido las medidas restrictivas de confinamiento y estado de emergencia aplicadas por los Estados europeos? Siempre se puede arguir que sin ellas las cifras se habrían abultado más. Una hipótesis que queda por demostrar, pero es evidente que no han impedido y ni siquiera contenido la escalada de la segunda ola del COVID. Las pruebas indiscriminadas a la población tampoco parecen funcionar como se esperaba, tal y como lo aceptó recientemente el Ministerio de Salud en Francia. La razón es sencilla. Habría que realizar al menos una prueba por familia cada tres días. Imposible. Además, el país que implementa más pruebas indiscriminadas, Estados Unidos, no parecen servirle de mucho. Suena más bien a una estrategia que hace aparecer al gobierno como preocupado por la salud de la población, que es un instrumento eficaz para detectar cadenas de contagio. El cubrebocas es, sin duda, una protección. Pero si partimos de que la mayor parte de los contagios suceden en las familias, ¿quién podría usar cubrebocas 24 horas al día? Y la sana distancia, por más recomendable que sea, se presenta al menos en los centros urbanos como una utopía. Un viaje en servicio público masivo de transporte, aún con pasajeros separados entre sí, transcurre una suerte de incubadora encapsulada. A las labores en los comercios y en las fábricas, y por más medidas que se adopten de distanciación, se realizan bajo techo cerrado y de manera frenética. Entonces, solo quedaría la vacuna como esperanza. Durante diciembre, circularán ya varias incubaciones disponibles para su empleo inmediato. El Complejo Farmacéutico Digital, Bill Gates, es uno de los principales accionistas de Pfizer, asegura una eficacia del 95%. Pero los silencios que rodean a esta promesa son discientes. Nadie sabe cuál es el tiempo de inmunidad que garantizan las vacunas. La esperanza es que mientras más vacunados haya, mayor dificultad tendrá el virus para reproducirse. Un vaticinio que deja sin responder a una decena de preguntas. Antes de que se multiplique la propia pandemia. Tampoco se ha logrado determinar si los vacunados pueden seguir siendo portadores asintomáticos del virus. Y lo más grave, ¿pueden producir las vacunas de efectos secundarios sobre el material genético humano? Lo sabremos en unos cuantos años. En Colombia, con un gobierno amparado en la manipulación mediática, se aprobó el pasado jueves 10 de diciembre una nueva ley que establece mecanismos para mejorar los esquemas de producción de medicamentos y de vacunas para atención de COVID-19, a la par de mecanismos para lograr el aporte de recursos privados con exención de impuestos para el financiamiento. Establecen asimismo un procedimiento para el manejo de los efectos adversos que pueda derivarse de la aplicación de la vacuna, con la intervención del Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud, complementario a la farmacovigilancia que debe hacer el INVIMA. Pero un aspecto sustancial que reformó esta ley es la exoneración a las multinacionales, precisamente, de demandas para esos efectos adversos que se desprendan de la aplicación de la vacuna, un punto sin el cual las farmacéuticas no negocian con gobierno alguno la venta de la esperada cura para el COVID-19. En letra de ley aprobada, C, comillas, establece exenciones de responsabilidad a los laboratorios farmacéuticos en la búsqueda de tener la mayor capacidad de negociación del país y nosotros quedamos autorizados para tramitar una bolsa de seguros para el país para cubrir esas eventualidades. Cierra comillas. Como en otros muchos asuntos de política internacional y economía, las multinacionales imponen sus intereses y las sociedades tienen que tragarse las consecuencias de lo mismo, que para el caso de esta vacuna, en plena experimentación y con la humanidad toda como conejillos de indias, solamente con el paso del tiempo serán conocidos plenamente sus efectos, beneficiosos o negativos. Mientras tanto, la manipulación prosigue, continúan estimulando y utilizando el miedo como herramienta de control y atomización social y el poder de plácemes, ocultando su responsabilidad en la mutación del virus, en su reproducción global, en la muerte de cientos de miles, en el empobrecimiento ampliado de millones de personas en Colombia y en los demás países del mundo, en el desempleo creciente, en la precariedad de los sistemas de salud, en la prevalencia de lo privado sobre lo público, en la prolongación de un modelo de producción que no repara en crisis climática, entre otros particulares. ¿Hasta cuándo?